La provincia de Duarte recibe con gran satisfacción la segunda feria de buena práctica, extensión y cultura universitaria de la región norte, a celebrarse a partir del 25 al 27 de noviembre en la Pucamayma de Santiago de los Caballeros. Nosotros como provincia de Duarte vamos a exhibir nuestras riquezas naturales, las tierras fértiles que brota de ella el mejor cacao del mundo, nuestros arrozales que abastecen un gran porcentaje de lo que se consume en todo el país. Nuestra loma de quita escuela, un paraíso ecológico de gran variedad de especies. Somos tierra de gente buena y trabajadora, que lucha cada día por lograr su desarrollo y sus sueños. A través de esta feria daremos a conocer todo lo que en verdad somos. La provincia de Duarte se prepara para acoger esta gran feria de la MESI. Por eso la Gobernación Civil Provincial Duarte les invita a todos a participar de esta gran oportunidad para crecer y educarse a un más alto nivel. Somos tierra de cacao y tierra de gigantes. Acompáñennos. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gracias. Gracias.